Un estudio revela que los perros suelen soñar con sus dueños. ¡Ay, mi vida! Pero ¿cómo saben lo que sueñan los perros? Dice que un estudio reciente de un psicólogo de hardware ha revelado que los perros suelen soñar con sus dueños. Este hallazgo sugiere que los caninos pueden estar reviviendo recuerdos y experiencias compartidas durante sus sueños, lo que refleja su fuerte apego emocional hacia los humanos. ¡Ay, mi amor! Pero eso te digo una cosa, es una investigación muy fácil de realizarla porque vos al otro día, cuando amanece, le decías a tu perro, ¿qué soñaste? Y el tipo te va a decir. Te va a decir, guau, guau. Fíjate, a él, preguntale a Camote. Camote, que Camote es, o sea... Claro, soñaste con tu dueño, Camote. Claro, soñaste con nosotros, Camote. Ah, pero ¿quién le va a preguntar primero, Vivi? Sí, ahí viví. ¿Soñaste conmigo, Camote? No, dice... Bueno, bueno, sabe. ¿Camote? Me da miedo, Camote, con eso. A ver, a ver. ¿Soñaste conmigo, Camote? Decí que sí, joven. No, tampoco, Calo. ¿Tampoco? ¿Camote, soñaste conmigo? ¡Ah, soñó conmigo! Es un alcahuete este. Bueno, sí, Camote. Qué garra. Sí.